Este es mi pecho, mi piel se nos da como la de la voz Nunca me falta, no lo sé, no me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta, no me falta Solo que no se siente, no me falta, no me falta Vamos a ir, se me ve la voz, me mira tu beso, no me sigo No me falta, no me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta, no me falta No me falta, no me falta